Laudetur Jesucristus, queridos hermanos del canal Maranata, y también las queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular y almas consagradas a Dios en forma privada. En este video, en conjunto, queremos comentar la oportunidad que hemos tenido en la provincia de San Juan, Argentina, de llevar la obra del padre Luigi Vila. Voy a comentar la nota que ha sido publicada en este mes de octubre de la revista Piesa Viva, que ustedes pueden encontrar en las páginas 10 y 11 de la revista, que se llama Don Luigi Vila, misionero en Argentina. Padre Vila, misionero en Argentina. Sí, porque desde hace más de 13 años, al formar parte yo de la obra del padre Luigi Vila por la misericordia de Dios, cuando me hizo entender lo que estaba ocurriendo dentro de la jerarquía de la estructura que aparecía como católica, pero que no lo es, el Señor me condujo, en su providencia, a esta obra maravillosa. Y gracias a la acogida que me han dado, suor Natalina, suor Miriam, suor Ornella, el doctor Franco Adessa, el director de la revista Piesa Viva desde los últimos casi 30 años, junto al padre Luigi. Gracias a ellos que he podido volver a estudiar y tratar de llevar la vida monástica que yo ya llevaba, ahora de un modo más acorde con la enseñanza de siempre. La misión del padre Luigi Vila entonces continúa realizándose, y en la Argentina. Esa misión que le confió el padre Pío de Pietrelchina y que fue confirmada por el papa Pío XII, recuerden que el papa Pío XII le dio al padre Vila el mandato papal de dedicar toda su vida a defender a la iglesia católica de la obra de la masonería eclesiástica, defender la iglesia de Cristo, de esa infiltración de la masonería eclesiástica. Así es que entonces, sin dejar en ningún momento la vida monástica ritual, el rezo de la liturgia completa, la liturgia de las horas completa, el oficio divino completo, el tiempo de oración, de misa tradicional, todas las veces que es posible. Y estamos siempre abiertas, junto con Natalina, siempre abiertas a trasladarnos, si es necesario, a prestar una ayuda en forma personal, directa, siempre mejor que cuando se explican algo a través de los videos, aunque son muy necesarios, por supuesto. Pero siempre es mejor, cuando se puede, hacer alguna reunión en forma personal, de modo de aclarar en el momento lo que cause dificultad. Y la misericordia del Señor nos ha acercado dos familias en la provincia de San Juan que requirieron nuestra visita. Y así es que, junto con la profesora María Guadalupe Dosso, que ven ustedes ahí arriba, al pie del micro, cuando estábamos dirigiéndonos ya a la provincia de San Juan, con ella hacemos en Argentina la comunidad de estudios Lilium, desde la cual impartimos todos los cursos de formación acerca del catecismo romano del Concilio de Trento, que tantas veces aviso cuando vamos a comenzar alguna nueva parte del catecismo para que se inscriban. Y otros cursos que hemos dado sobre el lección divina, en fin. Y fuimos entonces a San Juan, junto con la profesora Dosso. Y allí estuvimos, haciendo hablar al Padre Vila, además de estos canales de YouTube, Aranata y el canal Santa Alianza de Religiosas, que hace un año ya que lo tenemos, junto con el Padre Ramiro Rivas, al cual le agradezco enormemente el que sea nuestro asesor y poder contar con su consejo y ayuda siempre. Padre Rivas, verdaderos sacerdote español, muy informado de todo y conocedor de la obra del Padre Luis Givila, que combate del mismo modo. Padre Ramiro Rivas, que el Señor lo bendiga siempre. 22 y 23 de julio hemos estado en San Juan, sábado 22, Día de Santa María Magdalena, y comenzamos nuestra ayuda hablando de la situación de la Iglesia Católica, que, como enseñaba el Padre Pío de Pietralchina, y luego el Padre Luis Givila, se trata, la situación que estamos viviendo, queridos hermanos, se trata, nada menos que del reinado del Anticristo, que ya fue instaurado después de la muerte del Papa Pío XII, que no va a venir el Anticristo, ya está instalado desde la muerte del Papa Pío XII, con la usurpación vaticana, por parte del Antipapa Roncalli, Juan XXIII, luego Montini, Pablo VI, y aquí es cuando, una semana después de haber sido instalado Montini como Antipapa, el 29 de junio del año 1963, retengan esa fecha, 29 de junio de 1963, se celebró una doble misa negra en la Capilla Paulina, en el Vaticano, justamente la Capilla Paulina es la que corresponde a los Papas en cuanto custodios de la Eucaristía, pues allí, en esa Capilla Paulina, en simultáneo con otra sede en Charleston, Estados Unidos, se hizo esa doble misa negra, que instaló a Satanás como dirigente, gobernante, de la nueva Iglesia Universal del Hombre, es lo que empezó a construirse con Pablo VI, la nueva Iglesia Universal del Hombre, y empezó el reinado del Anticristo ahí, en esa fecha. Para esclarecer esta terrible realidad, hemos hecho uso de diversos textos de Quiesa Viva, que han sido muy valorados, muy agradecidos por las familias que participaron del encuentro. Y en la segunda reunión del domingo 23, hemos analizado las normas de la Iglesia desde los primeros tiempos concernientes a la elección de los obispos y de los sacerdotes, mostrando cuándo se pierde autoridad en la Iglesia a causa de herejías, de cismas. Todo esto desde la antigüedad, de las normas de la Iglesia antigua. Pasamos, hicimos una, pasamos revista a toda la legislación de la Iglesia, que no es tanta, les voy a contar, es perfectamente, se puede conocer perfectamente, desde la Iglesia antigua hasta las normas del Código de Derecho Canónico de 1917. Esto, queridos hermanos, es absolutamente importante y urgente. Los fieles católicos deben conocer, deben conocer esta enseñanza para poder defenderse de los lobos vestidos con piel de oveja. Hermosos días pasamos, esas jornadas 22 y 23 de julio, unidos por, en la alegría, en Santa Alegría, en la hospitalidad cristiana, en la caridad cristiana. Y fue una inmensa alegría ver esos niños y esos jóvenes de las familias presentes en esas jornadas de formación. Tanto que los felicité realmente porque es algo muy importante que los padres de familia hagan partícipes a sus hijos de los temas, aunque después les tienen que explicar, obviamente, en una forma más personal. Pero es muy importante que los niños, los jovencitos participen, que se les vaya abriendo el oído a las verdades y a tratar los temas. Así que mis felicitaciones nuevamente a las familias por haber hecho partícipes a sus hijos de estas jornadas de formación. Y ha sido un gran consuelo para nosotros, para todos los... Viendo los sacrificios que comporta la defensa de la verdad y el permanecer fieles a la doctrina católica, realmente es una alegría que el Señor nos ha dado ver el entusiasmo de estos niños, de estos jovencitos, formándose junto a los adultos. Muy, muy bien. Hermoso. Y tengo que destacar también la presencia de Daniela, una alma consagrada allí de la provincia de San Juan, muy valiente, que ha querido tomar parte en los encuentros de formación y recibir todo lo que hemos dejado, el material impreso que les hemos dejado. Así que rezamos especialmente por Daniela siempre para que vaya encauzando su vida consagrada de la mejor manera. Y quiero ahora sí concluir esta crónica deseando nuevamente agradecer, ringraziare nuevamente Padre Vila, or mai nel eternità, le suore operai di Marisma Colata, suor Natalina, suor Miriam, suor Ornella, y doctore Franco Adessa, por haberme dado la posibilidad de participar en esta maravillosa obra de Padre Vila. Como se ve en el cartel, como se ve en nuestro cartel, en la mesa, hemos puesto un cartel grande que decía, gracias, gracias, sí, gracias. Vi ringrazio con todo el miro cuore y sabéis que yo resteré siempre unida a vosotros. Sempre. Dio vi benedica sempre. Carísime sorelle. Y dejamos entonces aquí, les ofrecemos a todos, los que quieran, que les llevemos el material, si quisieran incluso tener alguna reunión personal, comuníquense con nosotros a nuestro mail de la comunidad de estudios Lilium, reginamartirum20 arroba gmail punto com. Voy a dejar el mail para que se puedan comunicar. Lo voy a dejar ahí como subtítulo en el video. Que el Señor nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.